Cada miércoles en Canal 33, el debate político y social decano de la televisión madrileña. Escuela de políticos, academia de tertulianos y espacio para la opinión pública de la ciudad y de la Comunidad de Madrid. El único programa que da voz sin prisas a todos los alcaldes de la región. Y la única tertulia en la que concejales, diputados y expertos madrileños confrontan sus puntos de vista y soluciones a los problemas más cercanos a la ciudadanía. Tertulia ciudadana de referencia en la región Cambia Madrid. Miércoles a las 21 horas, presentada y dirigida por Julio de la Fuente y Enrique Río Bó, aquí en Canal 33.